Sí, cualquiera, porque está desabastecido tu negocio y me estás diciendo que soy raro porque te pregunto qué bebidas te quedan. Cualquier cosa, está diciendo cualquier cosa. Si te estoy preguntando qué bebidas tenés ahora, hermano, ¿qué me querés bardear? ¿Qué te querés hacer, el pillo? ¿Pillo? Sí, yo no soy raro, vos sos un pelotudo que es muy distinto. Yo sé qué es lo que querés saber. Raro las pelotas, forro. Vivo acá, me venís a buscar cuando quieras, pelotudo. Sí, chupamela. Forro. Forro. Gracias por ver el video.